saludos cordiales amigos amigas hola qué tal cómo están aquí les habla el paraíso de marisela y bueno pues hoy les traigo este algo nuevo un videíto acompáñenme por favor y vamos a comenzar bueno pues este aquí quiero mostrarles a la preciosa palo de brasil o caña de agua no sé cómo la conozcan ustedes con el nombre que la conozcan miren nada más qué belleza esta es una planta muy buena para tener en casa porque es una planta de muy alta vibración miren los colores que tiene sus hojas variegadas de esos hermosos colores que tiene en verde fuerte verde limón y sobre todo sus hojas muy anchas el cuidado de esta planta es un cuidado fácil la reproducción de la planta pues esto se reproduce por esquejes que ella misma saca y juelos esta planta aún es joven pero cuando crece se le hace un tronco pues los cuidados son bien básicos agua de acuerdo a tu clima abono pues del que tú tengas abono orgánico abono abono este granulado abono del que tengas disponible y pues esta planta es una hermosura y pues quería compartírselas ahorita qué está bien hermosa llena de vida ahorita que está súper contenta pues como les digo esta planta es joven este todavía no saca tronco apenas si es como una flor miren pero es un encanto de planta y bueno pues este esta planta es la primera vez que la tengo en casa también este yo no la había este obtenido anteriormente nunca la había traído en el principio cuando yo empecé a tratar con plantas sólo me gustaban plantas de flores y por el hecho de que esta pues es un un este es una planta verde pues como que no me llamaba mucho la atención pero bueno pues aquí la tenemos ya está preciosa miren también quería compartirles este al hermoso fotos plateados es una chulada estos son muy fáciles para vivir estos son demasiado fáciles para vivir este tan sólo pues luz agua abono y tan tan los fotos son unas plantas muy nobles miren nada más qué belleza este este fotos ya se lo he visto a mis compañeras y también este se me ha hecho bien bien hermoso y pues este fotos yo no lo había visto anteriormente tiene poco que lo han traído por aquí es medio nuevo por aquí por mis contornos y pues es una chulada de fotos y lo bueno que tienen estas plantas es de que no se mueren fácilmente son plantas muy nobles este son más de agua que ninguna otra cosa claro que también este no les gusta que las tengan encharcadas pero hasta muchas veces pueden vivir solamente solamente en agua y cambiándoselas este como cada ocho días pero por ejemplo si le cortas algunos retoños aquí para reproducirla como estas guías puedes ponerlas en agua y enraiza fácilmente yo tengo varios tipos de fotos de estos y ya los he reproducido no son tan difíciles de hecho son bastante fáciles para reproducirse y fáciles para tener en casa miren nada más qué hermosura bueno este también quiero mostrarles a esta de finbarcha miren qué belleza es una de finbarcha variegada y es una bebé miren este está bien chiquita miren su maceta pero tiene unos colores fascinantes en verde con blanco y medio amarillo medio crema y pues es una verdadera hermosura esta de finbarcha miren cómo hace con contraste con el potos este plateado bueno y también quiero este compartirles a las hermosas andreas la señorita andrea miren estas plantas son unas verdaderas bellezas y yo esta planta una vez la traje y este creo que la descuide un poco y se me se me murió por porque se me descuido un poco también si las descuidas mucho para regarlas y duran mucho secas pues también se mueren este es bueno mantenerles el ritmo del riego este es solamente que no se encharquen también para que no se pudran y se mueran por exceso de agua aquí tengo a una hermosa chiflera variegada que esta planta no me llamaba mucho la atención y siempre tenía ganas de traerla también está chiquita y siempre este la miraba y la miraba y nunca la había traído y pues ahora este se le dio la oportunidad pues miren este estas bellezas de parece como una cañita yo la conozco como lady andrea no sé ustedes con qué nombre la conozcan porque ya ven que los nombres varían y bueno pues a estas hermosuras este solamente es darles este luz abono y agua dependiendo a tu clima la agua este también no pues no no este no le puedes estar echando agua en exceso pero pues si vives en un clima donde hace mucha calor pues si este se riegan este muy este muy continuamente pero 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 pues a ver a ver ahora cómo me va con estas bellezas porque ahora si quiero quiero cuidarlas bien estas y quiero que me vivan para sacarles esquejes de hecho la que yo tenía este hace un tiempo ya está me había dado un esqueje y en un descuido este se me fue pero estas plantas me fascinan me fascinan por su variegación miren parece que que tienen rayitos rayitos este color crema y bueno pues estas plantas las pienso cuidar bien para que crezcan y lleguen a ser unas adultas fantásticas y pues esto era lo que yo quería compartirles amigos amigas en este video esperando que les guste esperando que este como luego dicen se echen un taco de ojo con estas hermosuras antes de que se pongan este feitas porque muchas de las veces cuando las traes del vivero vienen bien hermosas vienen este bien llenas de vida y pues ya cuando la saca uno de su hábitat natural pues uno las trae a su casa las empiezas a regar con agua de la que tú tienes y pues este les cambias el abono pues les cambias la hábitat totalmente y entonces a veces este en lugar de prosperar las plantas con uno este se decaen y se mueren también este por en este caso por la el ambiente tan seco de la calefacción que también las mortifica pero bueno pues este esperamos que a esto les vaya muy bien estas estas seques son bien fáciles para vivir son fuertes no se deshidratan fácilmente igual que el potos y igual que la de finbasha estas las variegadas sí que son un poco más delicadas hay que tener este bastante cuidado con las que son variegadas porque es así este como que requieren cuidados especiales sobre todo que a veces hasta quieren que las estés atomizando de las hojas para que no se les resequen y pues se hace lo que se tenga que hacer para pues para perseverar nuestras plantas verdad para que este ellas vivan contentas y felices y nos den muchos esquejes y se reproduzcan y se hagan grandes por ejemplo estas plantas son grandes estas las las andreas estas crecen como cañas grandes este al igual que esta también en los lugares tropicales que crecen bien bonitas este bien bien bastante grandes y bueno amigas y amigos pues este les mando saludos cordiales deseándoles que tengan un excelente día hoy fin ya casi de mes fin de enero este los dejo con esta vista panorámica de mis hermosuras de mis bellezas comenten compartan denle like al video y pues nos estaremos viendo en otro próximo los dejo con las señoritas andreas que son de mi total satisfacción pues bueno todas son de mi total satisfacción verdad por eso las las trae uno porque este cuando uno las ve pues le llaman la atención y pues aquí los dejo con estas bellezas con estas hermosuras nos veremos y chao adiós y y y y y y y